¿Qué cosa de la vida fue que te encontré? No sé lo que pasó, pero me enamoré Quiero saber si es que a ti te da igual Te quiero ver bailar, me quiero ver mirar Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Hey baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Yo te quiero para mí Si no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Eso es loco, eso baila, dale Estoy feliz porque te tengo a mi lado Puedo reconocer, sin ti no quiero ser Quiero decirte que yo estoy enamorado Tú no quieres creer, dime qué voy a hacer Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí ¡Qué bueno, te digo! Hey baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Un, dos, tres, dale Yo te quiero para mí Y no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Estoy loco, eso baila, dale Hey baby, baby, que sexy eres tú Mueve tu cuerpo para mí Hey baby, baby, te quiero junto a mí Prometo hacerte muy feliz Un, dos, tres Yo te quiero para mí Si no me vuelvo loco así Loco, mami, loco así Eso es loco, eso baila, dale Prometo hacerte muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!